en esta broma yo tuve la cooperación de mi amiguito antony que me llamó y me dijo mira papalote yo le quiero hacer una broma a mi esposa que está recién llegada desde la república dominicana aquí a los eeuu entonces pasó una coincidencia que en el whatsapp del yo vi la foto como de alguien y yo dije mira esa persona idéntica está mía y le mandé la foto para que la viera y él dijo sí 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 es verdad y yo por ahí me metí y le hice la broma a la esposa de él sé que es la maestría del negro para que ustedes vean y si usted quiere hacer una broma telefónica llámame a mi whatsapp sino demás 34 640 31 88 30 o si no escríbeme a mi email rubén papalote arroba gmail.com papalote recuerda que el patrocinio de esta broma telefónica es de superdiagnostic team reyes auto ese es mi hermanito el maestro ahí en lorenz en el 48 de wingtrop avenue ahí en lorenz massachusetts llámalo al 9 7 8 8 7 6 9 9 0 0 ahora sí un chiquecito y después la broma hello tú mueve el carro yo voy para abajo ahora sí buena ¿quién me habla? eh no sé fue usted que me mandó un mensaje ahí oh ok tú eres la esposa de Anthony sí dígame no yo déjame hablar mi amor esto hay que aclararlo echa para allá echa para allá oye él estaba supuesto supuestamente a ir a república dominicana a aclarar la cosa contigo a regresar y a juntarse con mi hijo entiende tú tienes tres semanas aquí y esto no ha pasado él dijo ahora que el miércoles venía para acá a hablar con nosotros pero yo no le veo a él ninguna pinta como que quiera aclarar esto y yo estoy decidido a hacer lo que sea por mi sí y él me dijo que iba para allá en miércoles para Nueva York ah bueno pues por lo menos no está hablando mentira por ese lado no yo no tenía conocimiento de eso nosotros tenemos tres años de casados ah bueno pero mi hija está primero tú entiendes eso y además de eso la presión que le ponía a la hija mía era que no sé lo presionaba mucho que él te iba a sacar a ti por cumplir pero que él no te quería y usted tiene prueba de eso escucha hablando con mi hija no porque yo quisiera ver mensajes o algo así no sé y por qué yo te mandé eso a ti no escúcheme sino que los hombres cuando uno lo enfrenta y le dice la cosa en su cara aunque uno tenga la prueba se niegan si tú crees que se está negando tú tienes tres líneas en whatsapp tú sabes usar el whatsapp ¿verdad que sí? llámalo en tres líneas yo me quedo aquí sí déjame llamarlo ok yo me quedo calladito a ver lo que va a decir yo le voy a hacer una pregunta a usted ¿cómo te consiguió mi número? tú trabajas en el viejo San Juan ¿verdad que sí? sí ah bueno déjame déjame ver porque hello ¿qué pasó? ¿por qué tú me cerraste? yo no te he cerrado ¿y qué? estábamos hablando ¿qué tú me dijiste? que dime dime algo de eso oye cuando yo llegué a casa hablamos tranquilo yo voy para allá ahora espérate Anthony yo quiero que tú le aclare las cosas yo estoy aquí es Raymond que habla ya de Raymond pero tú porque nosotros habíamos hablado no usted le prometió a mi hija que usted se iba a dejar de esa mujer cuando llegaran aquí a Estados Unidos y que ella no me quería ¿verdad? y hasta donde trabaja la información es la que quiere es a mi hija eso es nuevo para mí oye oye que yo sé eso yo no sabía eso entonces ¿qué tú vas a hacer? ¿va a seguir con él o se lo va a dejar a mi hija? no no si ella lo quiere que se quede con él ¿por qué yo puedo hacer? si si ella lo quiere no es que si tú dices que tú no me quieres y tú mira me dijiste que iba el miércoles para Nueva York supuestamente hacer lo tase supuestamente cuando yo llegué a la casa hablamos yo no quiero hablar de nada por teléfono pero dímelo delante de él porque eso no es nada dijiste que eres muy ingenuo porque te mando la foto ¿qué más tú quieres? sí ok ok yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo ni que estuviera un tonito ni estoy diciendo que es mentira ni nada de eso porque ya Anthony me lo confirmó cuando me dijo cuando le dijo a usted que ya había hablado con usted exacto yo lo que quiero escucharlo de su boca es eso es lo que yo quiero Anthony dice porque ella a mí nunca ella a mí nunca me lo dijo yo no hablo de nada con ella por teléfono yo quiero hablar con ella en la casa tranquilo sí tú sabes lo que tú haces que tú vienes aquí a la casa y te quedas mudo y no hablas nada conmigo y es un mentiroso y me echa la culpa es mentiroso porque le dijo a la hija mía que tiene una semana que ni se acuesta contigo no una semana no un mes es verdad que no me quiere a mí un mes que no está contigo una mujer recién llega a Estados Unidos que es lo que tiene que estar aquí de luna de miel yo no entiendo sí la verdad usted tiene razón nada por cualquier cosa nos comunicamos entonces yo voy a hablar con ella ahorita Anthony dímelo ¿le puedo decir algo a tu esposa? sí díselo díselo Rosely mi amor mira en Estados Unidos hay un tipo que es muy famoso llamando y haciendo bromas telefónicas y que se llama Rubén y que se llama Rubén el papalote esto es una broma que te mando a hacer tu esposa mi amor ¿en serio? calla Rosely Rosely ¿cómo tú estás mi amor? bien está triste tiene que estar contenta que tu marido es tuyo no te apure tú llega a la casa mi amor escúchalo por mi canal de YouTube Rubén el papalote un abrazo mi amor te quiero mucho y bienvenido a los Estados Unidos gracias bye bye hey papalote díme a ver ¿te gustó? pero si tú también quieres figurar un día en una broma tú me llamas llámame llámame a mi whatsapp si no de más 34 640 31 88 30 o si no escríbeme a mi email rubinpapalote arroba gmail punto com tenemos que compartirla para llegar a los 100 mil hay que compartirla please compártala a sus amigos para que sus amigos la compartan con sus amigos tenemos que llegar a los 100 vamos a suscribirnos ¿no te has suscrito? suscríbete ok ya lo saben recuerda que esto fue cortesía de mi hermanito el Super Diagnostic Team Reyes Auto es el maestro ahí en Loren en el 48 de Wintrug Avenue llámalo al 978 876 99 00